Pues aquí vamos a ver lo que es serialización y persistencia de objetos en Java. Primero que nada, pues serializar, serializar equivale a transformar, sí, a que un objeto que nosotros tenemos en memoria se convierta en una secuencia de bytes y ésta posteriormente la podamos almacenar, la podamos generar en un archivo para que sea persistente, ¿ok? Entonces, mediante la serialización nosotros podemos lograr varias cosas, ¿no? Una de estas es que ustedes pueden enviar un objeto o varios objetos a través de la red. Esa es una de las ventajas que tiene la serialización de objetos. Es decir, ustedes pueden comunicar algún objeto que tienen y mandarlo a algún destino. También lo pueden guardar en un archivo, que esta es la práctica que nosotros vamos a realizar. Y por supuesto, se va a utilizar para recomponer el objeto original. Entonces, la serialización es este procedimiento en el que ustedes tienen, hagan de cuenta un objeto o varios objetos o una colección de objetos y lo transforman en una secuencia de bytes para que sea almacenado o para que lo envíen. Y la operación inversa es la de serialización. Esto de recomponer implica la recuperación, ¿no? El recuperar la definición del objeto que ustedes enviaron. Entonces, vamos a ver esto de serializar. Para empezar, en la serialización, nosotros estamos hablando de guardar el estado de un objeto. ¿Qué significa esto del estado? Pues, imagínense un objeto persona, ¿no? Un objeto que estamos modelando y lo hacemos para representar los datos de alguna persona. ¿Y qué datos pondríamos? Pues, pondríamos el nombre, la edad, la ocupación, etc. Esos son los datos. Pero, específicamente, nosotros pondríamos, a lo mejor el nombre de este objeto es Javier, ¿no? Por ejemplo, Javier, la edad, 20, ¿no? La ocupación, pues, a lo mejor es estudiante, ¿sí? Entonces, en realidad, la parte que maneja el estado de un objeto son los valores que tienen estos atributos del objeto. Los valores, esto es el estado, el estado. Entonces, cuando nosotros hacemos esto de guardar, de serializar y guardar la información en objeto, realmente estamos almacenando el estado. Es decir, el valor actual que tienen los atributos del objeto. Porque después, pues, este puede cambiar. La ocupación, a lo mejor, deja de ser estudiante y se vuelve empleado o se vuelve investigador o se vuelve profesor. Entonces, esto puede cambiar. Entonces, nosotros vamos realmente, cuando hacemos la serialización, vamos a estar almacenando el estado actual, el estado que tiene en ese momento, ¿sí? Y eso del estado, pues, son el conjunto de valores que tiene asignados en ese momento. Entonces, pues, eso es lo que nosotros vamos a hacer con la serialización. Y hay opciones porque a lo mejor entre los atributos de un objeto, haya uno que ustedes consideren que no se debe de serializar o que no se debe de guardar. Entonces, vamos a ver un modificador que nos permita impedir eso. O sea, que cuando vamos a serializar, nosotros protejamos o no incluyamos alguno de los atributos que están ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto. El modificador del cual les estoy hablando se llama Transient. Este es un modificador de atributos que es particularmente para que no se serialice el valor de un atributo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Este es un ejemplo de una clase. Y dentro de esta clase hay uno que se está modificando con el Transient. Y este valor, que es el valor del atributo S, no sería serializado. Bien. También vamos a ver que la librería que nosotros vamos a utilizar nuevamente es la librería de Java.io. Porque estamos utilizando para todo lo que son flujos, serialización y persistencia de objetos. Estamos aprovechando los recursos que nos ofrece Java Input Output. En particular, esta es una interfase que es serializable. Y recuerden, las interfaces se implementan. ¿Ok? Este es un recurso que ya existe y nosotros solamente lo debemos implementar. Entonces, esta interfase, por cierto, no lleva métodos. Ustedes cuando ponen implement serializable, no están obligados a implementar métodos. Sino que ustedes van a poner esto de serializable para que el objeto sea posible de que sea convertido en una secuencia de bytes. Y de tal manera ustedes lo pueden almacenar o lo pueden enviar o pueden hacer diferentes cosas con él. Bueno. Entonces, nada más hay que poner eso que la clase sea serializable. Para hacer esta declaración de implement serializable, tenemos dos opciones. Podemos ponerla así, Java.io.serializable. O hacer un import. Cuando hacemos el import, nosotros ya no tenemos que poner el Java.io.serializable. Sino pondríamos solamente implement serializable. ¿Ok? Ahorita vemos estas opciones. Bueno. Entonces, vamos a hacer este primer ejemplo. Luego lo vamos a modificar. Este ejemplo viene en el video anterior. Pero vamos a verlo. Vamos a hacerlo poco a poco. Que es esta clase empleado. Y luego, ¿qué hacemos o cómo va a funcionar esto cuando yo quiero serializar una jerarquía de clases? ¿Qué va a pasar si yo tengo relaciones complejas en mi modelo y quiero serializar? ¿No? Entonces, vamos a hacer primero este ejemplo de una clase empleado. Que va a ser además una clase base para serializar. Y vemos estas dos clases. Estos son los dos ejemplos mediante los cuales nosotros vamos a serializar y a deserializar. Primero que nada, cuando vamos a serializar objetos, pues debemos crear el objeto. Tenemos una definición de la clase. Y aquí, mediante este new empleado, pues estamos instanciando un objeto empleado. Puede hacerse así o puede usarse un constructor. ¿Ok? Luego, todo esto recuerden del try y catch. Es muy importante porque vamos a tratar de generar una secuencia de bytes para almacenarlos en un archivo. Entonces, con este voy a hacer un file output stream. Es decir, estoy creando un flujo de salida para escribir un archivo. El archivo, aquí yo le puedo poner la extensión que yo quiera. Este ser simplemente lo que estoy indicando para mí, para el manejo de mi proyecto, es que este es un archivo de objetos serializados. Entonces, vean, hago esto que es el file output stream para poder escribir ahí y luego mediante un filtro. Recuerden, la última clase, nosotros vimos lo que eran los filtros y usamos por ahí un ejemplo que era para escribir dos números de tipo doble. Y esos dos números de tipo doble los estaba yo escribiendo utilizando un data output stream. Y luego los recuperaba utilizando un filtro de data input stream. Bueno, aquí lo que voy a hacer es hacer un filtro de objetos. ¿Ok? Este object output stream es un filtro porque a mí me interesa que el flujo que yo establezca con este archivo sea a través de objetos. O sea, que yo pueda enviarle objetos, almacenar objetos. Y básicamente, pues nada más voy a escribir uno, que es este, que se llama E. Este empleado que ya hice es el que voy a escribir. ¿Ok? Entonces, todo lo que hace esta clase es crear un objeto empleado, establecer un flujo hacia un archivo que no existe, por cierto, y luego un filtro de objetos para escribir el objeto que acabo de crear. Con el write object yo le pongo el objeto que quiero escribir. ¿Ok? Entonces, esto es la parte mediante la cual yo serializo. Y la contraparte, que es para deserializar. ¿Sí? Para deserializar, nuevamente necesito la definición del empleado. Porque esta clase empleado es como mi casting, ¿no? Con la cual yo voy a representar la estructura del objeto que recibo. Hagan de cuenta que durante la deserialización, ¿sí? Ustedes, vean, tienen un objeto. Este es el objeto empleado, ¿no? Que se llama E. Cuando serializan, durante el procedimiento de serialización y lo van a guardar en un archivo, este objeto se serializa como object. Esto es lo que hacen. Ustedes tienen un object. Y así se guarda como objeto. ¿Ok? Entonces, cuando van a recuperar, esta es la serialización. Cuando van a recuperar, este es su archivo que tiene el empleado serializado. Este es un archivo. Y cuando ustedes van a deserializar, van a extraer un objeto que viene de... que está en este archivo. Esto, nuevamente, están leyendo un objeto. Y entonces, en el programa en donde ustedes van a recibir este objeto, tienen que hacer un casting. Porque aquí viene, hagan de cuenta, con un tipo genérico. ¿Sí? Entonces, lo tienen que transformar al tipo que se necesita. Que es el tipo empleado. ¿No? Mediante el casting. Entonces, en la deserialización. Aquí es donde ustedes escriben. Y acá es donde deserializan. Entonces, pues declaramos este objeto empleado. Pero vean, es de tipo nulo. Aquí no... O sea, nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que tiene. Porque no lo hemos leído. Y luego, hacemos exactamente lo mismo que se hace durante la serialización. Que es crear un flujo. Pero este flujo, vean, es un input stream. A diferencia del anterior, este es un output stream. Usamos un file output stream para escribir en un archivo. Y usamos un file input stream para leer de un archivo. ¿Ok? También su contraparte. Aquí hay un object output stream para poner el filtro. Y acá tenemos un object input stream para leer con un filtro de objetos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a leer? Aquí, pues, básicamente la lectura se hace con el read object. Mientras que la escritura se hace con un write object. ¿Ok? Bien. Entonces, esta parte en la que yo voy a leer este objeto. ¿Qué creen? Me devuelve un object. O sea, esto que les digo es lo que devuelve. Me devuelve un object. Entonces, para que yo pueda convertir, tengo que hacer un cast. Tengo que transformar. Entonces, esto significa que necesito la referencia de la clase empleado. ¿Ok? Cuando yo voy a deserializar un archivo que tiene objetos, entonces yo necesito la referencia. Para que de objeto se convierta en el tipo. Entonces, no se olviden, en jerarquía de clases, en Java, en todo lo que son nuestras jerarquías de clases, nosotros tenemos en la clase superior de todas, todas las clases, está la clase object. Esta es la superclase de todas las clases que hay. Entonces, aquí cualquier otra clase que nosotros hayamos creado, hereda de object. Todas, todas las clases que manejemos heredan de object. Entonces, todo lo puedo transformar a un objeto y de un objeto lo puedo transformar a otro tipo. Siempre y cuando sean compatibles, por supuesto. Entonces, yo voy a deserializar desde un empleado. Háganle cuenta que convierto de empleado, lo convierto en object. Empleado lo convierto en un object. Y después de que yo tengo, para hacer la deserialización, pues yo tengo un objeto y este objeto lo convierto en empleado. ¿Por qué es totalmente posible? Pues porque yo ya sé que el tipo original era un empleado. Entonces, voy a deserializar sobre el mismo tipo. Bueno, entonces, aquí esta parte que tenemos abajo, lo que hace, aquí es donde se hace la deserialización. Aquí hay un class not found exception que es muy importante comprender. Cuando ustedes van a deserializar, necesitan tener la definición de la clase y esa clase debe de estar incluida en el proyecto. Si no está, entonces les va a decir que no encuentra la clase. O si además hicieron ustedes un cambio en la clase y ahora van a deserializar con una nueva definición de clase, entonces también les va a lanzar un error. ¿Ok? Bueno, finalmente aquí lo único que hace es imprimir los datos que tiene del empleado. Estos de hasta acá abajo es cuando sí pudo recuperar el objeto, cuando sí lo pudo obtener todo, entonces imprime lo que tenía. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver este primer ejemplo. Proyecto 24. Ok. En este proyecto 24, entonces, lo primero que voy a hacer es una clase empleado, una clase normal, ¿sí? Esta clase empleado, pues le voy a poner los atributos que tenemos en el ejemplo. Y es esto. Aquí, bueno, voy a poner estos los atributos primero que nada. Bueno, estos atributos están súper mal porque no pueden ser públicos. Voy a quitarles esto, deben de ser privados. También voy a quitar ese transient y después lo pongo para que ustedes vean el efecto que tiene la definición de un transient en algún atributo. El número y el correo. Este era un entero, ¿verdad? Creo que borré de más. A ver. A ver, este es entero, entero y string. Listo. Entonces, esta es mi clase empleado. Vean, lo primero voy a completarla, voy a ponerle todo lo que necesita a mi clase y luego vemos esto del serializable. Voy a poner un método constructor porque es una forma mucho más fácil, ¿no? Creo yo, de construir objetos, pasándole los atributos. Y también voy a poner getters y setters de una vez. Todos los atributos. Y voy a poner el método toString que nos facilita también estar imprimiendo datos que vienen de un objeto. ¿Sí? Los valores que tiene. Entonces, aquí está mi clase normal, ¿ok? Bien. Esta clase es el modelo de referencia a través del cual voy a serializar objetos de la clase empleado. Lo primero que voy a hacer es que yo quiero que esta clase, para que pueda serializar, pues debo de poner que implementa la interfase serializable. Entonces, ya les comentaba yo que ustedes pueden hacer esto, implement, evitando de alguna forma hacer el import. Ustedes pueden poner implement, java.io, punto, y aquí buscar la interfase que corresponde, que es esta, ¿no? Serializable. Entonces, con esta de serializable, pues ya ustedes pueden hacer que empleado se guarde como secuencia de bytes en algún archivo. Eso no se hace aquí, eso se hace desde otro, desde un método que vamos a trabajar, desde una aplicación separada, ¿ok? Pero, aquí, la otra opción que yo tengo, en lugar de hacer esto de java.io serializable, es poner el import java.io.serializable, ¿ok? Entonces, esta es mi segunda opción, y una vez que yo ya la he importado, pues yo puedo ponerle simplemente que implementa la interfase serializable. Aquí hay un warning que tiene que ver con un número, el serial version. Esto del número serial significa, es un manejo que tiene java acerca de, pues eso, de una versión del objeto serializado. Entonces, aquí podemos simplemente ponerle que suprima los warnings para los ejemplos que vamos a hacer, no necesitamos manejar particularmente el ID de la versión. Podemos ponerle así, nada más, o no hacerle caso, también, o poner que sí se maneje, ¿ok? Manejar un número serial por default. Entonces, hay como muchas opciones aquí en la cuestión del manejo del número serial. Yo no manejo números seriales porque los ejemplos que vamos a hacer, pues son sencillos y tenemos muy controlado, además, la clase que vamos a serializar. Entonces, bueno, lo dejo así y voy a pasar a la parte donde hacemos la serialización y la deserialización. En el ejemplo que tenemos aquí, nos indica, pues, esta es una clase principal a través de la cual yo hago la serialización y la deserialización. Sin embargo, yo voy a hacer unos métodos y voy a separar para que yo pueda estar usando un método de serialización y un método de deserialización más general que me permita trabajar con lo que vamos a hacer más adelante, ¿ok? Entonces, vean, aquí en este mismo proyecto, que es el proyecto 24, voy a crear una nueva clase normal, no va a ser clase con método main. Y en esta clase normal, yo voy a ponerle, pues, estas son las operaciones para serializar y deserializar. Entonces, pues, le voy a poner utilería de archivo, ¿no? Utilerías de archivos. Pues, porque básicamente voy a guardar en archivos. Entonces, con esto creo esta clase, vean. Y ya vimos que necesito tener dos métodos. Yo voy a serializar empleados y voy a deserializar empleados. Entonces, necesito dos métodos. Un método para serializar. Y el otro método para deserializar. Ahí está, ¿sí? Entonces, en el primer caso, yo voy a hacer, pues, obviamente un método público, que como va a serializar, este no va a devolver nada. O sea, lo que va a devolver es ninguna cosa, porque yo le voy a mandar a que me guarde al empleado. ¿Ok? Entonces, aquí le voy a poner tal cual, serializa empleado. De a uno por uno. ¿Ok? Serializa empleado. Entonces, en este serializa empleado, lo que le voy a poner, le voy a pasar como parámetro un objeto empleado. Aquí le vamos a poner así, empleado. Este es el objeto que yo quiero serializar. Yo voy a hacer una clase principal, ahí voy a construir mi empleado y voy a mandar a llamar a este método. ¿Ok? Con esto, pues, ya tengo la definición de este método, porque yo quiero guardar el empleado en un archivo. Y luego, en el método para deserializar, recuerden que cuando hacemos la deserialización, vamos a recuperar al empleado. Entonces, este método sí me va a devolver a un objeto de tipo empleado. ¿Por qué? Pues, porque voy a guardar de a uno y recuperar de a uno. Entonces, pues, aquí voy a recuperar un empleado y le voy a llamar a este deserializa empleado. Y a este yo no le voy a pasar ningún empleado. A este más bien lo voy a leer, pero sí le voy a decir el nombre del archivo del que yo quiero que me recupere el dato. ¿Ok? Archivo. Entonces, este método, como sí devuelve un objeto, pues lo tengo que crear. Voy a crear aquí el objeto empleado, empleado, y simplemente lo hago null, porque este no lo voy a crear. Yo este lo va a recuperar el código, ¿no? El programita, el método que estoy haciendo. Y hasta el final voy a hacer el return empleado. Entonces, estos son los dos métodos que yo necesito. Este empleado, rine, emple, empleado, return, ah, este es re, no, return, ahí va. Bien, entonces, primero, serialización, ¿ok? Para serializar, ¿qué necesito hacer? Pues, para serializar tengo que establecer una conexión con un archivo. Este es de serializar, lo que va a hacer es, voy a tomar esta parte de acá, ¿ok? Esto de acá no se va a hacer aquí. Esto me lo van a mandar y yo lo voy a serializar. Solamente voy a hacer el try y el catch, ¿ok? Para serializar. Entonces, vemos esta parte, lo pego y vamos a ver qué hace. Primero, este file output stream, ¿ok? Este file output stream debe de ir hacia el archivo, no hacia este que tenemos aquí que dice empleado.ser. Este debe de ir hacia quién? Hacia el archivo. Yo desde un programa principal le voy a decir a este método cómo se llama el archivo. Y entonces aquí mi file output pues debe de estar asociado al archivo. Ahora, todos estos pues yo tengo que hacer unos imports. File output stream. Object output stream. En todos los casos, vean, son de input output, de la librería de input output. Aquí solamente hay un letrerito que dice datos serializados en. Y aquí pues simplemente podemos poner, pues en el archivo que me mandaron como parámetro, ¿ok? Y este catch que tenemos aquí, pues parece que ya no va a ser necesario, no va a hacer falta el import. Ahí va. Bien, déjenme nada más arreglar esto. Listo. ¿Muestra el catch por qué sirve? Mira, este catch hace un cacheo de excepción. Hacer un cacheo de excepción significa, este código que está de aquí a acá, estas tres instrucciones, ¿sale? Esta que dice file output stream. ¿Qué intenta? Intenta conectarse con un archivo. Haz de cuenta que es un recurso externo al programa. Este otro object, output stream, también es agregarle un filtro a esa conexión, ¿sí? Y este write object. Estas tres instrucciones son instrucciones especiales de entrada-salida. Como son instrucciones de entrada-salida, puede suceder muchos errores, ¿sí? Puede ser que este archivo no exista, o puede ser que este archivo no te dé permiso para que tú escribas en él, o puede ser que muchos problemas. O sea, aquí este file output stream puede haber muchos problemas para comunicarse con el archivo. Y no se diga puede suceder aquí en el filtro o puede suceder en el write object. Estas tres instrucciones obligan a que tú hagas un try y un catch. Y esto de ioException, esto que está aquí, mira, esto viene de esta librería, nuevamente. Todo el manejo de excepciones, te lo pongo aquí, io. Pero, en java.io no solamente tenemos clases, interfaces, también tenemos muchísimas excepciones. Mira, aquí está la de ioException. Aquí está una que se llama FileNotFound, que quiere decir que el archivo no se encontró. Y hay más excepciones que tú puedes ver, por ejemplo, ChartConversionException. Todas estas excepciones que ya incluyen las librerías, todas las excepciones, todas las que terminan en excepción, 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 pues son eso, no son excepciones. Son definiciones que tiene la librería para en el caso de que un error suceda, te mande la información. Este PrintStackTrace, lo que hace es que te da toda la lista de errores. Ahorita voy a hacer que suceda un error y te muestro esto. ¿Qué hace, no? El PrintStackTrace. Ahora, un ioException es general, ¿ok? Y la estructura del cacheo de excepciones, vamos a llamarle que esto se llama cachar excepciones, siempre lleva un try, el try agrupa las instrucciones y su contraparte es un cache. Tú no puedes poner nunca un try sin un cache. La otra opción que hay, ¿sí? Imagínate, yo realmente lo único que quiero hacer es este programa, es estas instrucciones y ahí en fuera no me interesa nada, ¿no? Pero, la otra opción que hay, aquí como tenemos un... Ah, déjame poner esto del empleado. Como este es un método, ¿sí? Este es un método, entonces yo lo que puedo hacer, ve, en todos los casos, ve las instrucciones. Dice, aquí hace falta cachar excepciones. Dice, excepción no manejada. Excepción no manejada. Esta, la de arriba, si alcanzan a ver el letrerito amarillo que sale, dice que el tipo de excepción para un File Output Stream es un File Not Found, ¿ok? En la otra es un Input Output Exception. En esta es una IO Exception nuevamente y así sucesivamente, ¿no? Entonces, te va diciendo que para estas instrucciones que tú quieres realizar en este método, pues tienes que hacer una de dos. Ahora, esa una de dos, ve lo que dice. Dice, agregar un Trow's o poner un Try y Catch. Yo pongo Try y Catch porque de alguna forma puedo especializar, ¿ok? Pero si no, entonces puedo poner simplemente un Trow's. El Trow's, en este caso, se pone enfrente del método porque el que va a intentar hacer estas instrucciones es este método. Entonces, si yo le pongo aquí el Trow's, va exactamente enfrente del método. Ahora, hay otras cosas importantes en el tema de las excepciones. Entonces, que hay jerarquías de excepciones, ¿sí? Como por ejemplo, esta que se llama IO Exception, incluye a la de File Not Found. Si yo pongo aquí la de File Not Found, que es como una subclase de IO Exception, entonces también tendría que poner la de IO Exception, ¿sí? Entonces, este tema de usar una excepción que es más general que las otras, pues te cacharía todos los posibles errores que tuvieras, ¿no? Entonces, mira, aquí por ejemplo yo puedo poner el IO Exception y con eso se resuelve todo, ¿ves? Con agregar este Trow's IO Exception. Pero si yo quiero de verdad hacer un manejo más inteligente acerca de las excepciones que pueden ocurrir, entonces, ¿qué haría, no? La forma como lo estoy haciendo hasta acá, el Try y Catch, déjame lo pongo bien porque para todo me va a pedir un Try y un Catch, yo tengo que poner esto que me agrupe a todos los posibles generadores de errores, ¿ok? Entonces, este Catch lo voy a mover hasta abajo porque hay muchos posibles generadores de errores aquí, ¿ves? Entonces, por eso va ahí el Catch. Esto va así, déjame, ahí está, ahí está, entre el Try y Catch. Ahora, aquí el tipo de error que agarré, pues es uno especializado, ¿ves? Este File Not Found, este es, este me resuelve estas dos instrucciones de arriba, File Not Found. Pero para las de abajo necesito el otro, necesito el Input y Output. Entonces, son dos tipos de errores que pueden suceder. Vean, aquí ya me aparecen más opciones. Como yo ya estoy cachando un File Not Found, que es el necesario para las dos primeras instrucciones, para el segundo caso, y todos los demás, recuerden que tienen un IO, IO, IO Exception, Entonces, para el segundo caso, yo puedo agregar una cláusula adicional, ¿sí? O agregar, este, modificar. Vean, si yo pongo esta, agregar una cláusula adicional, ¿qué va a hacer? Agrega esto. ¿Sí lo ven? Esta cláusula adicional es como si tuviéramos varias opciones de cacheo de errores, ¿ok? Aquí, dejaría yo el Print Stack Trace, aquí yo pondría un error de estos. La idea de cachar excepciones es que tú digas algo acerca de ellas. El Print Stack Trace te dice mucho, pero luego no somos tan buenos para leerlas. Pero en este File Not Found yo pondría un error al, o error, archivo no se encuentra, algo así, ¿no? File Not Found, este es un archivo no encontrado, nada más, ¿no? Y en el otro error, pues yo pondría, ocurrió un error general de Input Output, ¿no? Este y o Exception es un error general, y aquí yo pondría error general de entrada-salida, ¿no? Entonces, ¿para qué se usa el cacheo de excepciones o este cache? ¿Ves? Los cache siempre van asociados a un try, siempre, 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 y tú los puedes especializar. Y hacemos cacheo de excepciones, ¿por qué? Porque estás usando instrucciones que pueden generar que tu programa falle drásticamente, que truene, ¿no? Y entonces, por lo menos das información de la causa del error. El Print Stack Trace te da esa historia larga en color rojo de todo, el Stack Trace significa toda la traza del error, desde donde se origina hasta donde se deriva, por eso se llama Stack Trace, toda la traza del error, ¿ok? Entonces, hay maneras de hacerlo, desde poner simplemente el Trowse y o Exception, o poner así ya más especializado. También existe la opción de poner algo como, mira, voy a quitar este, este que apareció al final, y que me va a seguir requiriendo que yo lo añada, aquí, agregar una excepción al existente. ¿Ve? Ahí va. Entonces, aquí ya se empieza a poner en problemas, ¿por qué? Porque este FileNotFound está incluido en IOException. Entonces, si yo lo manejo así, pues ya me va a decir, dice, la excepción FileNotFound ya está cachada en la IOException. Entonces, si manejo la IOException solita, ahí va, ¿no? Nada más que aquí yo ya no supe si se trató porque el archivo no estaba o por otro tipo de error, ¿ok? Entonces, por eso hacemos el cacheo de excepciones. Bueno, no sé si quedó tu pregunta, este, si te quedó claro. Ok, entonces, tú te lo que entendís, encarga de verificar si existe errores, ¿no? Exactamente, y no te los va a impedir, ¿eh? Solamente te va a lanzar información acerca del error. O sea, el cacheo de excepciones, sí podríamos hacer algo al respecto cuando suceden. O sea, aquí dentro del cache, yo podría hacer cosas para que, pues, hacer algo al respecto, ¿no? Pero, por lo menos la información es muy útil saber qué fue lo que falló, ¿ok? Este, bueno, voy a continuar. Ok, sí quedó claro, doña. Muchas gracias, Marta. Sí, de nada. Bien, entonces, bueno, este es este método mediante el cual vamos a serializar, ¿ok? Ahora, este file, output stream, nosotros lo podemos poner todo junto, que aquí lo tenemos como en dos pasos. Ahí va, ¿no? Aquí ya lo creo. Y luego está el filtro con el object output stream. Luego escribo el objeto empleado que me están enviando. El hecho de que yo haya entrado a estas tres instrucciones, significa que sí pude hacer el flujo hacia el archivo, el filtro y escribir algo. Por lo tanto, yo ya puedo cerrar la conexión que tengo con el archivo y cerrar la conexión con, bueno, cerrar los dos tipos de flujos que utilicé. Entonces, esto es el método para serializar. Ahora, el que es para deserializar, hagan de cuenta que es todo lo contrario, ¿ok? ¿Cómo es esto de todo lo contrario? Pues, bueno, yo voy a copiar esto y en todo lo contrario, ahora yo voy a recuperar lo que estaba ahí. En lugar de usar un file output stream, voy a usar un file input. ¿Por qué un input? Porque voy a leer, ¿ok? Entonces, aquí en lugar de llamarle file out, le voy a llamar file in. ¿Con quién? Pues, con este archivo que me están pasando. Ahora, que no se me olvide en todos los casos, cambiarlo, ¿verdad? Cuando yo voy a deserializar, yo voy a usar input. Input, input, es file input stream. En la parte del objeto va a ser un object input stream. Con un, aquí en lugar de out, pues le voy a llamar in, ¿ok? Y este va a ser nuevamente un object input stream. Este file out, este object input stream, es con file in, ¿ok? File in. Es que este object input stream se asocia al flujo que yo establecí con el archivo, ¿ok? No con, aquí este file in no es este archivo. Solamente una vez usamos este, que es para crear el flujo con el archivo. Y luego, aquí en lugar de usar el out, right object, yo ya tengo mi flujo de entrada, ¿ok? Este flujo con un filtro. Y este flujo de entrada se llama in, in. Entonces, aquí voy a poner in.readObject, ¿sí? Aquí en el readObject, ¿dónde se quedó el objeto? Aquí está. Con este readObject, que es la contraparte a writeObject, pues yo voy a leer, voy a capturar la información que está en ese archivo. Pero, pero, para hacer este readObject, yo se lo voy a asignar al objeto que voy a devolver. No se les olvide que yo declaré este objeto empleado, que es el que voy a devolver, ¿ok? Con el método. Entonces, pongo aquí, empleado va a ser igual a un in.readObject. Ahora, recuerden, readObject me devuelve un objeto, y yo lo quiero de tipo empleado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer el cast para que se convierta en un empleado. Y también este voy a hacer el import, a ver, es fileInput, ah, es que tiene doble, este está mal, a ver, input. FileInputStream, y lo que tengo que hacer es un import del fileInputStream. Ahí está, ok. Bueno, entonces, una vez que yo ya logre leer esto en el objeto empleado, pues yo ya puedo cerrar, ¿qué cosa? Yo ya puedo cerrar el in, que es filtro con flujo, y el fileIn también, que es el flujo al archivo. Entonces, cierro estos dos, ¿sí? Y aquí le voy a poner datos de serializados. Nada más, aquí no voy a poner ninguna cosa, porque estos métodos los voy a leer desde una aplicación principal, ¿ok? Entonces, de manera general, aquí hay, a ver, el readObject, ah, me falta un, vean, aquí hay un error, este es un error genérico, pero recuerden que el que deserializa y quiere convertir a una clase, puede sucederle un error de que la clase no exista o de que no la reconozca. Entonces, voy a agregar nuevamente un cacheo de excepción. Y este cacheo de excepción, pues se lo puedo poner aquí al existing o a agregar un cache clause, aquí es. Esto es agregar uno más, como una opción más de cacheo de excepciones, aquí, porque para la deserialización pudiera suceder que la clase no se encontró. Entonces, puedo poner incluso ese letrero y le voy a poner, no se encontró la clase de referencia, ¿no? Ok, entonces, es, en ambos casos, los métodos son muy equivalentes, ¿no? Son equivalentes, pero van completamente al revés. El que serializa hace un flujo de salida con un filtro de objetos de salida, ¿ok? Para poder escribir, mientras que el que deserializa, el que hace la operación inversa, establece un flujo de entrada al archivo y un filtro de objetos a la entrada, ¿no? Entonces, son muy parecidos, pero uno es para escribir y el otro es para leer. Los métodos que cambian es el read object y en el otro caso es un write object, ¿ok? Bien, entonces, cuando ya tenemos estos dos métodos, uno para serializar y otro para deserializar, entonces, voy a hacer una clase principal desde la cual voy a, pues, probar, ¿no? Si de veras me va a hacer o no me va a hacer la serialización en un archivo. Entonces, aquí le pongo principal, este sí le voy a poner un método main, ¿ok? Y cómo se usa esta clase y, por supuesto, la de utilerías archivos. Bueno, pues, lo primero que voy a hacer, precisamente, es crear un nuevo empleado, porque yo quiero serializar un empleado. Entonces, voy a crear un empleado de la clase empleado y aquí sí puedo usar mi constructor que hicimos y le voy a pasar los parámetros. Ahora, aquí nada más hay que recordar, es nombre, dirección, este es el número de seguridad social, otro número que tiene y un correo. Ya tiene como muchos números. Bueno, entonces, tiene nombre, dirección y seguro. El nombre le vamos a poner Pedro Pérez. Y luego le vamos a poner la dirección calle Magnolias. Y luego el número de seguridad social, que es un entero. A ver, este es SSN, número y correo, que tiene dos números aquí. Bueno, ese, pues, le voy a poner uno, dos, tres. Son enteros. Y finalmente, el correo, le voy a poner Pedro, arroba, correo, punto com. Y listo. Entonces, bueno, aquí tengo un empleado, nada más. O sea, lo único que estoy haciendo con este empleado es que pueda yo serializarlo. Bien, voy a crear también un objeto de utilerías archivos, ¿ok? Este objeto de utilerías archivos, llamado útil, lo voy a hacer para poder instanciar, este, usar los métodos que, pues, ahí pusimos, ¿no? En útil. Y vamos a hacer más cosas con esa utilerías archivos, porque le vamos a ir agregando cierta complejidad al ejercicio. Entonces, en esta parte ya tengo el objeto y ya tengo mis utilerías con las que voy a serializar. Lo primero que voy a hacer es poner el útil, quiero serializar al empleado. Entonces, pongo punto serializa empleado, ¿sí? Para serializar el empleado, pues, eso, le estoy pasando al objeto. Nada más me hace falta ponerle el nombre del archivo en donde yo quiero que ese empleado se almacene. Entonces, este nombre sí va entre comillas y le voy a poner empleado punto ser. Aquí muy bien pudo haber sido empleado punto dat, empleado txt, o sea, cualquier extensión, porque realmente la serialización de objetos va a ir a dar a un archivo. La cuestión es que no la vamos a abrir, pues, ni con un, o sea, no vamos a ver, voy a mostrarles el archivo, pero lo que contiene, pues, no, no se ve, ¿ok? Y luego, después de haber serializado, esta es una cuestión muy importante que debemos tener clara, es que cuando serializo, pues, hice esto primero. Yo no puedo deserializar un archivo que ni siquiera he creado, ¿ok? Entonces, ahora voy a recuperar, quiero obtener la información que dejé en ese archivo. Vean, lo voy a correr para que vean cómo se genera el archivo, el empleado punto ser. Simplemente se genera, aquí no va a salir nada más que unos cuantos letreritos que ya tenemos. Y ejecuto este programa, ahí está, datos serializados. Y vean, me voy a ir para acá, a donde está el workspace, que es exactamente donde quedó el archivo serializado, ¿ok? En el workspace 3, en el proyecto 24, aquí está, vean, aquí tengo yo mi empleado. Y si lo abrimos, vamos a ver qué es lo que nos enseña. Bueno, voy a abrir con esto exactamente, ahí estaba. Bueno, pues, se ve muy claramente el archivo, ¿no? Aquí en medio se ve, si alcanzan a ver, está entre codificado o no codificado, pero aquí viene el archivo serializado, que no es un archivo de texto. Estos son, realmente son, pues, son objetos, ¿ok? No es como guardar texto. Aquí estamos serializando objetos. Bien, pero ahí está, ¿ok? Este es el archivo. Entonces, si yo quiero deserializar, ¿ok? Deserializar, pues ya este ya no lo voy a ejecutar. Ahí lo voy a dejar. Y ahora voy a deserializar. Y para que yo pueda deserializar, voy a crear otro objeto empleado. Le voy a poner recuperado, ¿no? Este empleado recuperado le voy a decir que sea igual a útil.deserializa, ¿sí? Y lo único que le voy a decir es cómo se llama el archivo. Vean, si yo le pongo al archivo empleado 2, ¿no? Punto ser, pues no debería encontrarlo. Entonces, vamos a ver este error. El stack trace que me va a sacar en este recuperado, pues, bueno, va a suceder, porque este empleado 2 no existe, que yo no puse ninguno así. Y la otra cosa que también voy a poner aquí es para imprimir. Para este primer caso no va a suceder, pero para el siguiente ya, que ya lo hagamos bien. Voy a poner aquí que recuperado.toString. Recuperado.toString. Ok. Con esto, ya está. Ok. La idea es imprimir los datos de lo que haya ido a recuperar. Entonces, voy a ejecutarlo de nuevo. Aquí, toda esta parte del empleado que voy a serializar, y eso no se va a hacer. Esto no lo necesito. Nada más esto sí necesito las utilerías para poder recuperar. Entonces, vamos a ver el error, porque este empleado 2er no existe. Ok. Ejecuto. Y aquí está un error. Aquí sucedió un error de IOS. Si se fijan en el letrerito que yo puse, yo puse que sí sucedía un error, que lo pusiera. O sea, el tipo de error fue el FileNotFoundException. Dice que empleado 2.0, pues no está. Entonces, el StackTrace que me lanza, cuando yo pongo el PrintStackTrace, básicamente me da toda la jerarquía de errores desde donde vienen. Y si ustedes quieren revisar específicamente, a ver en dónde se mandó llamar este error, le dan clic aquí donde dice en principal. Aquí. Aquí está en recuperado 2.0. Este es en principal. Ahora, exactamente en dónde fue que sucedió el error. Si se van aquí a donde dice Utilerías Archivos, los manda a donde está haciendo una instrucción que no funciona. Y ya de aquí hacia arriba, pues por supuesto que todos los errores son más internos, ¿no? Ustedes se pueden meter a los errores de las clases. Pero es muy importante aprender a leer estos errores. Este es un error, pues que tiene que ver con que yo quiero leer un archivo que no existe. Entonces, ahora voy a poner que sí existe. Y debería imprimirme los datos que fueron creados. Aquí vean, este está totalmente deshabilitado. Yo no voy a volver a serializar. El archivo ahí está. Entonces, lo ejecuto. Y vemos los datos. Es Pedro Pérez, dirección, número, estos dos números que vienen y su correo. Entonces, esta es la forma como nosotros vamos a serializar y deserializar, serializar y deserializar. Bien, vamos a ver antes de continuar con el ejemplo que tenemos, ¿qué pasa si en la clase empleado yo le pongo por aquí a este SSN un transiente? Cuando yo hago que un atributo sea transiente, aunque yo haya dicho, bueno, pues este va a ser serializable. Y lo que va a hacer es que este número que ahorita salió, este número que aquí aparece, el SSN123, pues ya no se pueda ver. O sea, que ya no se serialice. Entonces, vamos a ver esto del SSN. Nada más que aquí sí le voy a poner... Aquí va. A ver si me sale bien esto. El SSN. Bien, entonces voy a volver a serializar. ¿Por qué? Pues porque este que tenemos aquí ya le modifiqué al empleado y no voy a deserializar todavía. Voy a quitar esto, un momento. Primero serializo y después deserializo. Ahora, ¿qué va a pasar con el archivo empleado? Vean que yo tengo mi archivo empleado aquí, en el Workspace, en el Proyecto 24. Aquí está. Este, aquí viene la hora en la que fue generado. Vean, no lo voy a quitar. Ustedes lo pueden quitar o no. Pero cuando se genera uno nuevo, este se sobrescribe. Hagan de cuenta que se borra y se hace de nuevo. Entonces, vamos a volverlo a generar. Con el Runas, ejecuto. Y ahí está. Vamos a ver qué pasó con mi empleado. Me acaba de generar uno, una nueva versión de este mismo. Y ahora vamos a deserializar. Y no crean que agregó o que hizo dos objetos. No, borra lo que tenía y le encima de nuevo este objeto. Entonces, voy a quitar esto y esto. Y voy a comentar esta parte y esta parte. Ya no voy a volver a serializar. Voy a deserializar tal cual. Y este, vemos que sale. ¿Ok? Aquí queremos corroborar el Transient que hicimos. Ahí está. Vean, estos son los datos deserializados. Aquí viene el nombre, la calle, bueno, la dirección. El SSN viene con cero. Porque cuando no tiene ningún valor, en valores numéricos, el valor por default es un cero. Si son valores de tipo cadena, pues me pondría un null. Pero aquí son valores en cero. Entonces, ya no se almacena la información que es del 1, 2, 3, el valor que se guardaría. Entonces, eso es lo que hace un Transient. ¿Ok? El Transient en una clase va a generar que no pueda yo guardar ese valor. Para eso se utiliza ese Transient. Bien, voy a continuar. Bien, voy a quitárselo de todas formas. Porque ahorita vamos a ampliar este ejercicio para que tenga otras clases. Entonces, bien, hasta aquí ya vimos cómo se hace la serialización y la deserialización. Ya tengo estos dos métodos para serializar empleados de a uno por uno. Ahora, lo que voy a hacer es, ¿qué pasa si yo tengo una jerarquía de clases? ¿Qué pasa con ya una combinación de herencia con serialización? ¿Y cómo los voy a recuperar? ¿Y cómo le voy a hacer? Primero que nada, vamos a hacer esta jerarquía de clases. De la clase empleado, yo voy a heredar estas tres que son gerente, un intendente y una secretaria. Y luego la secretaria le vamos a poner una dependencia con el gerente. Porque la secretaria va a tener un jefe. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este ejemplo que tenemos aquí en esta jerarquía de clases y una dependencia. Entonces, aquí, bueno, pues yo voy a ir haciendo estas clases. Permítanme irlas armando. Voy a hacer un nuevo gerente. A ver, este gerente extends empleado. Voy a ponerle todo lo que necesitamos. Nombre, sueldo. Este es súper, así no va. A ver. Voy a generar aquí el método constructor de la clase empleado. Y simplemente voy a agregar, agregando el departamento que ya tenemos. Aquí está. ¿Ok? Lo único que hago con este empleado es ponerle un atributo adicional. Este gerente también, al estar heredando de empleado, va a ser serializable. ¿Ok? Entonces, este simplemente por el hecho de que hereda de empleado es serializable. Y voy a agregarle un toString a este empleado. Entonces, aquí genero el método toString. Y listo. Ahí va. Bien. Este es el gerente. Voy a hacer dos, el del gerente y la secretaria. Y para la siguiente clase finalizamos el ejercicio, porque no nos va a dar tiempo aquí. Entonces, voy a hacer la secretaria. Y la secretaria le vamos a indicar que su jefe es un gerente. ¿Ok? Entonces, voy a hacer una secretaria. Con la secretaria voy a decir que hereda también de un empleado, porque la secretaria también va a ser un empleado. Y aquí, pues, ponemos los atributos especiales que va a manejar. Y voy a hacer el agregar con el source, el método constructor. Y listo. Ahí está. Bueno. Nada más pongo adicional a esto, un método toString. Sí, escucha. Y ya está. Bien. Vean. Para que yo pueda serializar una jerarquía de clases que incluye gerentes y que incluye secretarias, voy a hacer en la clase principal, ahora sí, un arreglo de empleados. Vean. Con un arreglo de empleados, en la clase principal, simplemente voy a agregar secretarias y jefes. Ya no voy a poner intendentes ahorita. Y vamos a serializar. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo voy a serializar este arreglo completo? Ok. Entonces, aquí en esta parte voy a declarar un arreglo de empleados. Estos empleados que voy a poner, pues voy a poner nada más tres empleados, porque de momento no voy a poner tantos. Entonces, aquí en este primero, en este primer empleado, nosotros tenemos que poner nombre, dirección, dos números. Entonces va el nombre, la dirección. Vamos a decir que Carlos Slim vive en Polanco. Luego tiene un número de seguridad social, luego tiene otro número. Y luego tiene como gerente, como gerente. A ver, tiene nombre, dirección, número de seguridad social. Ah, tiene un correo y un departamento. Bueno, correo y departamento. Entonces, le agrego el correo y el departamento. Ahí le dejamos ese. El correo le vamos a poner aquí, slim. Arroba. Tercel.com. Por ejemplo, ¿no? Como correo. Y su departamento, pues él es el, pues la hace casi casi de jefe, ¿no? Entonces, aquí está. Este, el jefe, es este gerente, Carlos Slim, que vive en Polanco. Estos son los datos que son los numéricos. Su correo y su puesto. Entonces, tenemos en la posición cero al jefe. Entonces, en la segunda posición voy a poner a una secretaria que lleva su nombre. Luego, también va a llevar la dirección de la secretaria. Pero le vamos a poner que ella vive aquí en Iztapalapa. Iztapalapa. Y luego, pues su número de seguro social. El otro número que también maneja. Y en el caso de la secretaria, la secretaria debe de tener, a ver, lleva nombre, dirección, este número, este número, correo, oficina y jefe. Ella tiene que proporcionar cuál es su correo, cuál es la oficina y quién es el jefe. Correo, oficina y jefe. Entonces, su correo, le ponemos a esta que es maria, arroba, correo, punto, com. La correo, oficina, su oficina en donde ella va a estar, pues le vamos a poner que está en la gerencia, ¿no? En la oficina principal. Pues algo así. Y le ponemos aquí en la parte de el jefe. El jefe es este objeto que tenemos acá, ¿ok? Este objeto de mis empleados en su posición cero, ese es el jefe de esta secretaria, ¿ok? Bueno, lo voy a dejar en dos porque se nos acaba un poquito el tiempo. Solamente voy a serializar dos empleados. Aquí tenemos a estos dos empleados. Es un jefe, este que está aquí. Y en el caso de la secretaria, también es esta secretaria con su jefe. Esta es una asociación, hay una dependencia, por supuesto, entre la secretaria y el jefe. Bueno, ¿cómo vamos a serializar? Para poder serializar un arreglo de empleados, necesitamos hacer una pequeña modificación, ¿sí? Aquí en las utilerías archivos, ¿sí? En la parte donde vamos a serializar, yo tengo que serializar con un arreglo de empleados. De esta forma, ni más ni menos. Pero, ¿qué creen? De ahí no tengo que cambiar ninguna otra cosa. Con el right object, yo estoy escribiendo el arreglo completo, ¿sí? El hecho de que yo lo cambie a un arreglo no le quita que sea un objeto. Un arreglo es un objeto. Yo no tengo que iterar sobre él para hacer la escritura de todos estos empleados. Y en la parte de la deserialización es lo mismo. Yo voy a deserializar un arreglo de empleados, ¿sí? Este arreglo de empleados, aquí, tal como está, así se va a devolver. Nada más en esta parte, el cast debe de ser también como un arreglo, ¿ok? Vean, no se tiene que cambiar algo tan sofisticado para que yo pueda serializar y deserializar un arreglo. En esta parte, aquí, en la serialización que voy a hacer, primero esta, voy a hacer la serialización, ¿de quién? De mis empleados, ¿ok? Mis empleados. Mis empleados. Completito. El objeto, como tal, es un arreglo de empleados. Dos empleados, ¿no? Aquí ya nomás le voy a poner empleados. Y luego, el recuperado, le pongo, pues le puedo llamar así, recuperados, ¿no? Y la deserialización la voy a hacer de empleados.cer. Aquí le pongo recuperados. Claro, este recuperado, habrá que darle una modificación porque ya para ver toda la lista de los recuperados, tenemos que hacerla en una iteración. Entonces, primero, solamente voy a serializar, ¿ok? De aquí a acá, genero el arreglo de empleados. Vean, unos son gerentes, otro es secretaria. Y de aquí a acá voy a serializar. Aquí lo único que hago es eso, serializo. Entonces, vamos a probar si funciona. Y aquí dice que ya se serializaron. Ahora, este es otro archivo distinto del anterior. Este es el de empleados, ¿no? Y ahora voy a deserializar. Para deserializar, pues ya este lo apagamos aquí. Este ya no lo ocupó. Aquí voy a hacer un ciclo rápidamente. Este ciclo le voy a poner que itere de empleado en empleado hasta quienes, hasta todos los recuperados. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a hacer este System Outprint cada empleado, cada uno de estos, que se llama, es como mi objeto iterador. Lo voy a usar para que me imprima los datos de los empleados, ¿ok? Entonces, lo vamos a probar. Bueno, ahorita me van a, deberían de salirme esos datos que yo, aquí están. Entonces, aquí están los datos deserializados. Está el gerente que está en la gerencia general. Si lo que no me está saliendo son los datos originales, ¿no? Los datos del empleado. Esto debe ser porque en este ToString exacto que tenemos aquí, no está considerado el del Super, ¿no? A ver, aquí en el Source, este ToString, hace falta poner además de esto, los métodos, ¿no? Estos, aquí está, este, este que necesito, que no estábamos agregando. Y en el otro caso, en la Secretaria, es lo mismo. Este método ToString, le faltó que le pusiéramos en el Source, Generar ToString, aquí en los métodos heredados, el ToString, listo. Entonces, este ya me va a dar más información que como estaba. Entonces, lo vuelvo a probar. Y listo. Bueno, aquí está, ¿no? Ya salieron más feos, pero este del gerente, pues es Carlos Slim, donde vive, sus datos y su correo. La Secretaria, aquí vamos a ver, en la Secretaria, primero aparece su jefe. Ojo, este es el jefe. Y luego ya aparecen los datos de la Secretaria, ¿ok? Porque aquí hay una dependencia. La Secretaria tiene un jefe, y ese jefe también es parte de los datos.